Hola, estimados aficionados al teatro. En esta ocasión voy a hablar de manera informal de Macbeth, la figura del personaje, la ambición y la tragedia, la ambición y la traición, que se encuentran en la obra titulada La tragedia de Macbeth. Posiblemente fue escrita en 1606 y representada en ese año y luego publicada alrededor de 1623 o 1626. Es curioso que en una ocasión, hablando con una serie de personas con un título universitario, y les comenté que un aparato tenía tan poca memoria que no cabría ni una obra corta de Shakespeare. ¿Qué fue lo que me contestaron estos universitarios? ¿Es que acaso hay obras cortas de Shakespeare? Aquellos no conocían o no sabían que Shakespeare solo había escrito teatro y que el teatro se representa en dos horas y media, tres horas. O sea, las obras de teatro son obras cortas. Esta de Macbeth tiene alrededor de 60 páginas. Esto demuestra la poca cultura que obtienen algunos después de terminar un grado o título universitario. Continúo. Para explicar un poco por qué Macbeth se arrepiente de lo que hizo, de sus crímenes, y comienza a sufrir algo parecido a la paranoia, tengo que narrar un poco la historia de sus desdichas. Macbeth regresa de una batalla en la que se ha enfrentado con la soldadesca valientemente. Es un soldado valiente y entregado, capaz de matar, por supuesto. Y está con su amigo Bancu. En el camino se encuentran con tres brujas que le muestran una especie de futuro a Macbeth. Le saludan de tres formas. Primero, como Zayn, que puede ser varón, un noble que tiene tierras por acompañar al rey. Le nombran primero, o le llaman primero, Zayn de unas tierras de las que él ya es varón. Luego, Zayn de otras, y más tarde, rey de Escocia. Después de esto desaparece, y alguien, un emisario, se presenta ante Macbeth para decirle que el rey le otorga el título de Zayn, de aquellas tierras que ya le avisaron las brujas. Entonces el hombre piensa que posiblemente, también un día lo nombre el rey, porque se ha cumplido esa profecía. Él escribe una carta a su mujer, y mientras ésta la está leyendo, más adelante en el tiempo, él se presenta de improviso en el castillo. La besan, y disfrutan de las nuevas buenas. Lady Macbeth es una mujer ambiciosa. Planean entonces el asesinato del buen rey Duncan. Aquí entra de manera clara la traición, porque, estimados compañeros, no es normal asesinar a un rey. Eso desestabiliza la política de un país. Se tenía la creencia en esa época que el rey estaba ahí por mandato divino. Si cualquiera lo pudiera matar, el país entraba en un problema grave. Él comete un tipo de traición, asesinando al rey, mientras duerme, con dos dagas. Cuando regresa, ensangrentada a sus manos, y con los puñales o dagas en la mano, ya está arrepentido de lo que acaba de hacer. Su mujer le ataca a su masculinidad. Y le dice que regrese con esas dagas al sitio del crimen y las deje allí. Como Macbeth está atolondrado y no es capaz de volver, ella misma las devuelve. Se ensangrenta sus propias manos también. Macbeth ha asesinado a los criados de Duncan, el rey. Y va a culpabilizar a estos de tal crimen. Los hijos del rey Duncan huyen al enterarse de la noticia porque creen que sus vidas también están en peligro. Macbeth se convierte en el nuevo rey porque hay unos lazos familiares con el antiguo. En principio, él sigue temiendo la profecía de las brujas, que en un momento dado auguraban que Banquo, su amigo, tendría hijos que serían reyes. Entonces, Macbeth, ni corto ni perezoso, mandó a matar a su propio amigo y a sus hijos. Uno de ellos escapa. Aquí comienza la paranoia y la locura de Macbeth. Una locura en la que comienza a tener ciertas alucinaciones. En un momento dado, en una cena con sus nobles, Jamesa, ve o tiene la visión de Banquo asesinado allí. Y empieza a hablar como si estuviera allí Banquo. ¿Por qué Macbeth, siendo un soldado que ha matado en el campo de batalla, no acepta el haber matado a compañeros, a su rey? No acepta esa idea, porque la idea implica traición, una traición. Su misma esposa, más adelante, comenzará a arrepentirse de haber cometido esa traición. Tendrá ensoñaciones mientras duerme, en las que ve sus manos ensangrentadas y no puede lavar las manchas de sangre. Inexistentes ya. Y terminará suicidándose. Lady Macbeth. Él continuará una senda de sangre llevado por su locura, en la que matará niños, mandará a matar niños. Esto ya en los tiempos de Shakespeare estaba visto como algo muy cruel, matar a un niño, asesinar a un niño. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Yo he visto en la obra de Shakespeare las pasiones de esta manera. En Romeo y Julieta, la pasión del amor. En Hamlet, la pasión de la sed de venganza. En Otelo, la pasión de los celos. En Julio César, la pasión del patriotismo de aquellos que asesinan a Julio César para librar a su nación de un peligro. Aquí en Macbeth encontramos la pasión de la ambición. Él de una manera y su esposa de otra. Enfrentadas a la idea de traición, insoportable idea. Macbeth vuelve al lugar de las tres brujas que le dan de nuevo una profecía. En una de ellas, un bosque ataca un castillo. Esto se explica porque los soldados se disfrazan con ramas de árboles. Le dicen que tenga cuidado con un tal Macbeth. Y le dicen que no habrá hombre nacido de mujer que pueda asesinarle. Y esto le consuela en cierta medida. ¿Qué ocurre? Spoiler. Momento crucial. Que el hombre que dará muerte a Macbeth nació de cesárea. Una hora después de que su madre fuera un cadáver. Es decir, no nace de mujer. Aunque para mí sí lo hace. Aunque esté muerta. Pero en esta historia se entiende que es un cadáver. Ya deja de ser mujer. Y él nace de algo que no es mujer. Le abren la barriga a su madre, ya muerta. Y nace Macbeth. Que va a matar a Macbeth. Hay una frase constante en la vida de cualquier pensador que es que la vida en sí es un cuento narrado por un idiota. Y pongo un ejemplo. Usted o yo nos hacemos un canal en YouTube para matar las horas muertas. Y de repente un completo imbécil toma un vídeo de usted o mío y se pone a decir disparates de fondo, creyéndose que es inteligente. Un tipo sin formación académica, un tipo mal educado, convierte su hobby, el de usted o el mío, en un mal momento. Es decir, la vida es un cuento narrado por un idiota, no tiene pies ni cabeza. Es un gran disparate muchas veces. No solo la mía, sino la de cualquier otro. Un médico. Un médico, por ejemplo. Un día se le para el corazón. Tiene un ataque al corazón y se muere en la calle con 43 años y dos hijos. Es o no su vida la narración de un completo imbécil. Un idiota. Macbeth, un hombre que ambicionaba el trono, que se dejó llevar por los disparates de unas brujas o su propia mente le engañó, haciéndole ver que unas figuras en forma de mujer barbudas le auguraban que iba a ser rey. Y para conseguirlo, llegó a asesinar a su propio rey, a los hijos de sus amigos, a familiares. Se convirtió en un criminal, llevado por su propia locura. La vida, en fin, es un cuento narrado por un completo imbécil, como aquel que pudiera coger tus vídeos para decir disparates de fondo. Y concluyo aquí mi charla informal acerca de Macbeth. Y esta obra que en principio se atribuye a Shakespeare, aunque poco sabemos de ese hombre, del que yo sospecho que en realidad es el nombre de un grupo de escritores de obras de teatro que vivieron allá por principios del siglo XVII. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan un buen día. Have a nice day. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!